Gana, rota jugadores y todo le sale, ¿no? Segunda goleada consecutiva para el River de Martín de Michelis. Esta vez en un monumental repleto, este jueves por la noche. Y además con nuevos goleadores. Otros goleadores que entran en la lista de goleadores. Me refiero a Rodrigo Aliendro y me refiero, por supuesto, a Matías Suárez. Sí, que no sabe... Es goleador de River, pero hablo de esta etapa, ¿no? Matías Suárez que no sabe de goles feos. Si hace un gol... Si hace un gol tiene que ser un golazo. Tiene que ser un golazo. El saludo ahí ya de Martín de Michelis con Chirola Romero. Y empezaba Barco que está en su mejor momento en River, ¿eh? En un gran momento parado bien como enganche Ezequiel Barco, del que va a hacer uso de la opción River, ¿eh? Ya se anunció. Esto es un pase filtrado. Ese es el remate cruzado de Beltrán. Sí. Ahora una respuesta de gimnasia que, bueno, lo tiene a Armani River cuando lo necesita también, ¿no? Últimas seis vallas invictas, Ale. Sí. Con los triunfos de River y las vallas invictas de Armani acá. Pablo Díaz es el que lanza. Es Enzo Díaz el que recibe. De Díaz a Díaz. De Díaz a Díaz. Y para mí es penal. No duda Darío Herrera. Y sí. Sí, es penal. Es penal. A pesar de lo que diga Enrique allí en el área. Beltrán abre el marcador. No se la dejó esta vez a Rondón, por supuesto, fue él. Sí. Fue Beltrán. Fue Beltrán. Pero el nivel alto de River, la verdad que es caer en casi todo. Sí. Porque son niveles... Ya lo vamos a ver a casco por un lado. Ahora se... Al remate Rondón. Acá está lo que te digo, Ale, mirá. Sí, centro de casco. El centro es bárbaro. Y cómo la engancha Aliendro, ¿eh? Sí. Otro volante de estos mixtos que llega siempre al gol. Le está funcionando a Demichelis. Tiene variantes ahí. Si se le recupera a Craneviter habrá que ver cómo rota. Por momentos te entra Palavechino. La verdad que tiene un montón de nombres River en mitad de cancha para adelante. Rondón que se agazapaba atrás, ¿no? Esperando. Sí. Pero es Aliendro que hace su primer gol. Y ahí ya Demichelis hablaba con Matías Suárez, ¿eh? Con varios problemas en cuanto a lesiones. Le da su rato. Bien también Demichelis, entendiendo los momentos. Sí, sí, sí. A ver. Primero acá. Sombrero. La baja. Muy bien. Paradela. Es el que le hace la... Pero acá la recupera y mirá cómo sale Enzo Pérez. Con todos los tiempos en el mediocampo de River. Los años le pegaron bárbaro a Enzo, ¿eh? Extraordinario. Y River que seguía atacando para gimnasia. Puede ser un calvario. Y esta perla, ¿no? Otro que te maneja los dos perfiles. Otro que te maneja los dos perfiles. Matías Suárez. Campeón con River. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, Martín. Hola, Ale. Acá estamos desde las puertas del Monumental, donde la gente ya se fue con una sonrisa de oreja a oreja, porque este River de Demichelis obtuvo 27 puntos de 33 posibles. Ganó 12 de esos puntos jugando como local. 17 fueron como visitante. Y, bueno, con 27 unidades se emerge como uno de los mejores equipos de este campeonato cuando se llevan a cabo recién 11 fechas. ¿Cómo están? Acá muy bien, Nico. Da la impresión, vos que lo tuviste ahí en vivo, que siempre se puede apreciar mucho más detalles y demás, que le salen todas a Demichelis y a River, ¿no? Porque hace cambio que le funciona. Todos le rinden. Rendimiento, decíamos, con Ale, puntaje es altísimo. Si querés jugar a darle un puntaje a cada uno, la verdad que últimamente River no tiene fisuras. Es que si empezamos de atrás para adelante, lo dijiste, lo de Armani, cuando estabas repasando el partido, las vallas invictas, lo que es el rendimiento de Casco, lo que es el rendimiento de Enzo Díaz, que claramente ha mejorado cuando pasó a jugar por la izquierda, el gran tándem defensivo con González Pires y también Pablo Díaz, un González Pires que realmente está jugando bárbaro. Tiene que presionar y presiona, tiene que tocar corto y toca corto. Los dos volantes centrales como Aliendro y Enzo Pérez, que hoy jugaron bárbaro, un Enzo Pérez en la recuperación, Aliendro más en lo que es la concepción del juego. Y un barco que a todo lo que ya nos tenía acostumbrado le agregó muchísima responsabilidad en lo que es la faz defensiva. Mucha recuperación estuvo en el día de hoy. ¿Qué decir de lo que está jugando Nancho Fernández? Y arriba la aparición de Rondón, un jugador que ha demostrado con mucha valía lo que ha sido su rendimiento en Europa. Y Lucas Beltrán, que sin dudas es la joyita del momento para River. Es un River que está muy bien, que además tiene recambio. Y que bueno, que se emerge, como dije hace un ratito, como uno de los candidatos, con San Lorenzo, con Central, con Talleres y con Boca. No hay que olvidarse como de Boca. Sí, bueno, vos repasás ese ataque. Y claro, y pocos minutos para Borja incluso. O sea, River todavía tiene esa reserva. Y hoy vimos tal vez la historia de la noche. Digo la historia de la noche por el golazo que hizo. Y la historia de la noche también por lo que significa para él esta recuperación. Hablo de Matías Suárez, Nico, que habló después del partido. Sí, Ale, un Matías Suárez que está hace un año y medio luchando contra lesión, que hoy volvió, hizo un gol. Y si querés lo podemos escuchar. Dale. Cada minuto que me toque jugar, trato de aprovecharlo al máximo, de ayudar al equipo y también disfrutarlo. Porque bueno, el equipo lo está haciendo de muy buena manera. Y la verdad que da gusto. A mí que me está tocando mirarlo de afuera. Creo que lo disfruto tanto como ustedes. Y jugar en este equipo, la verdad que me da mucha más facilidad. Y bueno, me pone contento. Y siempre y cuando cuando me toque jugar y hacer un gol, mucho mejor. El último año y medio casi que vengo con la lesión de la rodilla. Por ahí la gente, el club me ha apoyado mucho. Me ha ayudado mucho a seguir, a continuar. Y la verdad que le debo mucho. Y bueno, uno cuando trata de jugar, trata de volver estas cosas. Por ahí aportar de donde me toque. Y bueno, hoy me tocó jugar, me tocó hacer un gol. Y la verdad que uno trata de devolverle esto a la gente. Por el aguante y el cariño que siempre me tuvieron. Con Martín tenemos una relación muy linda. Del primer momento que llegó al club, tuvimos una charla muy linda. Y bueno, él me dio su apoyo, su cariño también. De continuar, de seguir. Que para él iba a ser un jugador importante. Y me dio esa confianza de estar hoy. Y devolverle todo a Martín. Para mí es muy lindo de poder entrar a la cancha. Y devolverle la confianza esa que me da cada día, de cada entrenamiento. Y bueno, cuando me ponen, la verdad que uno se lo trata de agradecer de alguna manera. Para mí era un partido de lo emocional muy difícil. Porque si bien era conocido que Gimnasia hacía nueve cambios con respecto al último partido. Por ahí a la gente. Incluso a veces a los jugadores también, desde los papeles, confunden muchísimo. Y la gente quizás hoy esperaba un 5 a 0 en el primer tiempo. El fútbol argentino demuestra partido a partido, fin de semana a fin de semana. Que es muy competitivo, que es muy difícil y que cualquiera le gana a cualquiera. Es cierto que hoy en el primer tiempo, después lo hablé con el plantel. Quizás por ansiedad. Quizás porque obviamente nos empiezan a analizar mucho más. Y Gimnasia se hizo compacto y nos costó tener esa circulación de pases que teníamos por el momento en otros partidos. Quizás porque pedí que la cancha que ayer estaba a 26, la bajamos a 22 y la cancha estaba rapidísima. La primera vez que jugamos con la cancha a 22. Puede ser un error mío también. Pensé que en el nivel que había visto a los chicos de precisión en el último partido, que podía ser incluso una ventaja también para nosotros. Bueno, cosas a tener en cuenta, cosas a analizar, cosas a corregir. Después por momentos encontramos esa fluidez de pases, esa rotación otra vez. Y bueno, a lo largo del partido terminamos siendo otra vez dominantes, muy sólidos, contundentes. Y bueno, otro partido más que nos convierte. Así que en mi análisis, un partido para agradecer al plantel. ¿Cómo se puede jugar un partido? Estamos a dos horas de ya jugar mañana. Entonces, casi 24 horas tenemos otro partido. Entonces, ahí donde yo tuve que tomar una decisión, los 11 que jugaron el otro día con Racing vienen de una seguidilla importante. Y bueno, por eso tomé la decisión de formar este equipo y pensando también en el partido que tenemos prácticamente 24 horas. ¿Te dio bronca cómo se abrió el partido por esa jugada del penal? Sí, sí, porque el partido yo creo que estaba bien, estábamos bien. Más allá de que las dificultades que teníamos, porque River te va llevando y te va empujando con su juego, pero el equipo lo tenía controlado. Más allá de alguna jugada, por supuesto, aislada de que no iba llevando peligro. Pero lo estábamos controlando y se abre el marcador. Lo terminás pagando caro y así todo el equipo en el primer tiempo fue, tuvo intenciones de juego y lo lastimó. Después en el segundo tiempo pegaron el momento justo también y nos costó. Pero bueno, ya está. Ya el partido terminó. Descansar lo máximo posible. Ya estar pensando en el partido del sábado con Belgrano y tratar de dar vuelta ya a la página rápida. Pero la mayoría que le llueven son malas noticias. Sí. Porque desgarrado Valdés, el que se queda en el gol de San Lorenzo, el único gol del partido, expulsado Figal, desgarrado Langoni. Langoni también. Se supo hoy también de los que más le rinden, le rindió a Ibarra, le rindió a todos los técnicos, Luca Langoni, la verdad que ha sido un acierto. Y subió al Colobarco. Bueno, lo pedimos, por ahí no mira el programa, ¿no? Siento que alguien del cuerpo técnico de Boca mira el programa. Preguntábamos por qué, ¿no? Hicimos casi una editorial sobre el Colobarco y no entendiendo por qué no juega en este plantel cuando puede ser perfectamente lateral izquierdo, lateral volante por izquierda, en este esquema de Almirón que defiende con tres y ataca a veces con cinco los laterales volantes. Creemos que Barco, por lo que vimos de él, y se habla en Boca maravillas de él, es el que perfectamente puede hacer a veces de Fabra, ¿no? Sí, y sabíamos también porque cuando terminó el partido en el nuevo gasómetro con la derrota de Boca sobre San Lorenzo, o mejor dicho, la victoria de San Lorenzo sobre Boca, que claro, no iba a tener a Figal, que se había ido expulsado. Que lo de Valdés todavía había que hacer estudios, pero que la confirmación del desgarro es un golpe porque pierde un jugador que atrás, más allá de que venía, ¿te acordás de la expulsión frente a los venezolanos, frente a Almonadas? Pero es un jugador que lo tenía contado allí en la defensa. ...que cuidado porque va a depender de lo que pase, por supuesto con un partido más, de lo que pase en el partido de Unión, que juega previo al Clásico de Avellaneda, si gana Unión puede poner a Independiente en ese lugar, es decir, puede jugar el Clásico de Avellaneda en una zona de descenso independiente, en una crisis política, institucional, económica, deportiva, pero con nuevo entrenador. Te iba a decir eso, algo bueno para el hinche de Medina que nos mira del otro lado, ¿vale? Vos y jugando un poco a Sergago o alguien del plantel de Racing, cuando ves que ya mañana presentan al ruso Sielinski, que es el nuevo técnico, lo supimos esta tarde, de Independiente, ¿te preocupa un poco? Si por ahí con técnico nuevo los jugadores se... prácticas casi nada va a tener. Digo, mañana mismo lo presentan y entrena, el domingo es el Clásico. ¿Crees que al hincha de Racing o al técnico, al jugador de Racing, le puede preocupar este revulsivo o no? Me parece que, pienso en el entrenador, pienso también en los hinchas, que la preocupación pasa por el equipo, por el propio, quiero decir, no tanto por lo que pasa con el rival. No mirarías tanto enfrente. Mirar demasiado enfrente, porque Racing viene de dos derrotas consecutivas, una derrota frente a Gimnasia y Grima La Plata, no la versión de Gimnasia que hoy jugó en el Monumental. Una derrota, ayer lo veíamos. Ayer la verdad que no le salió nada. No le salió nada, frente a Neubels, muchos problemas de juego, de recién generación de juego, frente a Neubels de local, con lo cual tiene que ir a Libertadores de América, al Ricardo Bocchini, también en una situación en la que va a tener que rearmar algo Fernando Gago, con un rival enfrente, que es cierto, viene de perder con Central sin merecer perder. Sí, es verdad que hizo unas cosas para mínimo empatar. Sí, debió empatar, pero lo que está envuelto, mirá, cuando se conoció la renuncia de Fabián Doman a la presidencia, los jugadores que iban camino hacia Rosario para enfrentar a Central, se enteran en el micro, lo que le decían a algunos dirigentes es, traigan un técnico, y esto no en desmedro de Monzón, por supuesto. No, que está también como bombero, como el drag en Godoy Cruz, y como de Ron en Boca. Claro, el propio Monzón debe decir, traigan un entrenador. ¿Qué debe estar pensando, vale, Gago? Mirá, te lo responde el propio Gago, que piensa de este partido que se le viene a Racing, el clásico de Avellaneda, en el Libertadores de América, Ricardo Bocchini, el domingo, 16-30. Es un clásico que tenemos que volver a la victoria. Hacía casi un año y medio que no se perdió dos partidos seguidos. Sirve, hay que hacerse fuerte, hay que hacerte fuerte desde esta adversidad que se nos presenta, y obviamente sabiendo que es un partido muy especial, desde un clásico para el hincha también. Lo externo a mí no me incumbe, no lo analizo, no lo llevo al planteo del partido. Nosotros tenemos que jugar un partido, es un clásico, el clásico implica esa sensación de querer ganarlo, y nosotros tenemos que ir a afrontar a jugar un partido de fútbol.